Esta tarde se inaugura en la ciudad de Mar del Plata la cumbre iberoamericana. Raúl de la Torre, la economía, ¿qué papel va a tener en las deliberaciones? Yo creo que en principio tiene un papel muy importante en el contexto en el que se realiza esta cumbre. Fijate que hasta el primer mandatario de España no pudo venir porque hoy tenía reunión de Consejo de Ministros para definir las medidas de austeridad, de ajuste que tiene que aplicar a partir de su gobierno Rodríguez Zapatero. Para las naciones de la región, para Latinoamérica, es un tema sustancial, fundamental, el tema económico y la discusión que se pueda dar en cuanto a la cooperación entre los distintos sectores. Fijate vos que inclusive el tema central, educación para la inclusión social, va a estar atravesado por el tema de las grandes desigualdades económicas que hay en cada uno de estos países y en qué manera esto limita a la educación como instrumento de igualación social. Y finalmente hay un detalle importante que no tuvo mucha difusión. Hay un documento que presentó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que reúne a las naciones ricas de Europa y de América del Norte, donde en este documento dirigido a la cumbre, recomienda que para solidificar la respuesta que tuvieron las naciones latinoamericas ante la crisis, la buena respuesta, son necesarias las intervenciones públicas, las regulaciones en los mercados de capitales y en el sistema financiero. Esto es muy llamativo, significativo, dicho desde una organización de los países ricos, cuando esta misma organización hace menos de dos meses, en otro documento, advertía, alertaba sobre una ola de proteccionismo que podía venir si cada uno de los países individualmente tomaba o adoptaba medidas en defensa de sus políticas cambiarias o de sus sistemas financieros. Está diciendo en menos de dos meses lo contrario, seguramente por la aceleración de la crisis y la necesidad que está demostrada de los países de dar respuesta a esto. Esto va a ser también uno de los elementos de discusión entre los países porque también va a, de alguna manera, dar un elemento más, un instrumento más para que estas políticas de defensa de estos mercados, los mercados latinoamericanos, se vea fortalecida y se logre desarrollar en un clima de cooperación e integración. Muy bien, gracias Raúl. Este sábado, a partir de las 9 de la mañana, edición especial de Visión 7, Cumbre Iberoamericana en la ciudad de Mar del Plata, con todos los detalles y por supuesto el vivo permanente, con el protagonismo claro que le darán a esta cumbre los diferentes mandatarios y los diferentes temas que estarán debatiendo. Uno de ellos, el que planteaba recién Raúl de la Torre.